ok mi gente les quiero hacer una preguntita porque muchas personas le dicen diferentes nombres a este pescado en mi país natal muchas personas lo llaman cabrilla aquí en eeuu es una una cherna un grupo un mero porque es una especie de que no crece mucho un poco pequeña está más pequeña de los normales ella crece un poquito más grande por aquí en la parte mía es ultra florida para conseguir los más grandes un poquito complicado yo casi nunca las me las llevo pero cuando la cosa mala me las llevo porque yo hago un ceviche con ella me gusta hacer ceviche con este pescadito aunque se pueden hacer otras cositas la pregunta mía es si lo sabe limpiar si no sabe limpiar lo voy a enseñar rápido como lo limpio y la pregunta es si lo comen como le llaman como lo cocinan porque como esto es un pescado pequeño no vamos a perder mucho tiempo lo que yo hago es un corte por aquí y le corto completo el lado completico 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 y le saco esa canita por ahí un segundito vamos a que al otro lado no me pongo con mucho muy romántico como diría yo con ellos porque realmente no tiene mucha carne yo tengo un tricker fish adentro un pesco chino un un tricker fish lo conozco de inglés perdón es un tricker fish adentro a usar esta carne junto con la de tricker fish para echársela al ceviche sobre yo no voy a pasar mucho trabajo con este animalito luego voy a sacar estos filetitos así como están viendo bien fácil bien sencillo una mosquita molestando vamos a seguir simplemente voy a sacar los filetitos a lo loco aquí si quiere pues si quiere puede ser romántico pueden ir así por las origuitas y así todas esas cosas lo cual yo no lo voy a hacer por lo menos en este momento no estoy un poquito apurado pero lo pueden hacer si lo quieren hacer se pueden venir y filetearlo como un pescado normal y lo pueden hacer así suavecito pero aquí te escucho ya no tiene filo pero de dos ratos pero bueno lo pueden filetear como un pescado normal si quieren vamos a hacerse lo que ustedes vean queda más bonito si lo hacen así pero ahí están viendo de las dos opciones pero no queda no queda casi carne cuando lo hacemos a lo loco como dice yo queda a veces un poquito carne cuando lo hacemos bien hecho no queda nada de carne porque el próximo paso como esperanza le vamos a quitar la barriga porque no vale la pena quitarle la espina la barriga con un poquito a carne vamos a sacar el filetito de ser un poquito caballero pero es delicioso este pescado es extremadamente bueno porque le vamos a sacar el filetito la mujer al revés y aquí le quitamos la barriga pero siempre pueden quedar con la espinita como lo vamos a pase dicho lo que voy a hacer es cortarlo al lado de la línea que están viendo aquí le voy a contar aquí la línea que por supuesto tiene unas espinitas en una de esas partes y esa parte de la voy a eliminar esto lo voy a eliminar voy a quitar de aquí rán y vamos a hacer el último filetito para que vean me gusta quitarle las costillitas está aquí adentro no vale la pena dejarle eso no hay suficiente carne y claro mayormente es bueno si la cuesta un poquito más grande me gusta quitar las escamitas estas no se le puede mucho en la carne lo cual no es nada del otro mundo pero bueno ven la línea que está aquí primero vamos a cortar del lado vamos a cortar de este lado primero que vean verdad y después ya esta parte está limpia no tiene nada no debe tener nada de espina y este lado le cortamos aquí por si acaso y ya queda limpio voy a hacer todo voy a hacer lo mismo con todos los demás y después ya le enseño ya lo último que me gusta hacer es picarle estos pedacitos como en cuadraditos y eso está listo con ceviche una vez más caballero estas eran tres miniaturas que habían aquí que la sacamos y la cosa está mal la que hicimos ya porque yo quería hacer comer un ceviche de ellas que me gusta mucho esto no es nada pero esto lo voy a unir esto lo voy a unir con un sobaco un trigger fish un pesco chino que tengo ahí la masa que voy a hacer el vídeo completo de cómo limpiarlo y cómo cocinarlo si quieren saber cómo se hace ceviche miren ese vídeo que le va a salir alguna parte por aquí arriba